... Iniciamos Ustralla presentando Cultivos Áraba... ...que ya está empezando a plantar los tomates... ...en estos inmensos invernaderos... ...que aumentarán la producción de tomates en Euskadi. En las noticias les hablamos de la botadura... ...de una chalupa construida totalmente de chocolate... ...una iniciativa puesta en marcha por Gozoa... ...y la Fundación Albaola. Seguidamente visitamos dos explotaciones... ...de ganado vacuno de raza blonda... ...que obtuvieron importantes premios en burdeos. Finalizamos en el Basque Culinary Center... ...donde se celebró el concurso Euskolabel... ...para alumnos de primer curso del grado de Gastronomía. En Tuesta, Valdegovía... ...y en un entorno maravilloso... ...se encuentran los impresionantes invernaderos... ...e instalaciones de Cultivos Áraba. Es una empresa participada por Distrisol... ...y la cooperativa Barreneche. Son 53.000 metros cuadrados... ...de modernos invernaderos... ...con una altura de 6 metros y medio... ...y con toda la tecnología para los cultivos bajo cubierta. Escalonados en dos fases... ...permitirá producir tomates durante todo el año. Las razones de instalarse en el Valle de Valdegovía... ...son el salto térmico entre la mañana y la noche... ...ideal para la maduración de los tomates... ...y la altitud de más de 500 metros... ...que evita la proliferación de plagas. Para la cuadrilla será importante... ...ya que generará 50 empleos... ...que sin duda repercutirán en el desarrollo de la zona. Sin entrar en competencia con otros modelos productivos... ...Cultivos Áraba aumentará el necesario autoconsumo de Euskadi. Joana Tello, presidenta de Barreneche... ...presenta un proyecto que ya es una realidad... ...y que en breve recibirá las primeras plantas. Cultivos Áraba es un proyecto innovador... ...que apuesta por un modelo innovador distinto... ...a lo que estamos acostumbrados en el País Vasco... ...compatible totalmente con otros tipos de modelos productivos... ...y sabemos y conocemos desde un principio del proyecto... ...que hay que hacer ese cambio... ...para poder fortalecer al sector... ...y poder llegar a ese retótem importante... ...que tenemos en la sociedad vasca del autoabastecimiento. ...apuestamos este Barreneche en este proyecto... ...porque vemos que es una manera de desarrollarnos... ...es una manera de crecer... ...y todo lo que aprendemos en Cultivos Áraba... ...que luego lo vamos a poder trasladarlo a Barreneche. Barreneche es una cooperativa hortícola con larga trayectoria... ...y cuya calidad de producto y modelo de trabajo... ...es garantía para Cultivos Áraba. Barreneche lleva ya 40 años trabajando en el sector... ...hemos pasado años buenos, hemos pasado años malos... ...y seguimos todavía apostando por el sector, ¿no? Hace 30 años ya hicimos una apuesta importante por la tecnología... ...y a día de hoy el invernadero de cristal que tenemos... ...es el invernadero más innovador y más rentable con el que contamos... ...y seguido por esa línea vemos que tenemos que seguir apostando... ...la tecnología va creciendo muy rápidamente en los avances... ...y vemos que el sector tiene ahí un potencial muy importante por delante... ...y que puede apostar por ello también, ¿no? Porque tenemos que salir fortalecidos... ...tenemos que darnos ese poder y seguir autoabasteciéndonos... ...de la manera que vemos la manera más correcta. La marca con la que comercializarán los tomates va a ser Gaubea... ...lo que indicará al consumidor que provienen de esta zona alavesa. Para saber cuál es nuestro tomate se va a saber muy fácil... ...porque al final lo vamos a comercializar con el nombre de tomates Gaubea... ...tenemos bien claro que queremos diferenciar por el origen... ...queremos diferenciarlo por su calidad y sobre todo por su sabor, ¿no? ...y Gaubea define muy bien todos estos conceptos. Sabroso, saludable y sostenible son los adjetivos que caracterizarán los tomates Gaubea. El tomate que vamos a producir aquí en Cultivos Árabe... ...basta diferencia por tres eses... ...sabroso, sostenible y saludable. Apostamos por variedades de sabor, apostamos por la calidad... ...apostamos por métodos sostenibles que nos aporte ese valor añadido... ...que vamos a ofrecer al consumidor con los tomates de Gaubea. A Cultivos Árabe se acercarán jóvenes que recibirán la necesaria formación... ...además de tener la garantía de trabajar bajo condiciones... ...donde la calidad de vida está asegurada. ...de su formación se va a encargar Isabel. En Cultivos Árabe somos muy conscientes de la poca experiencia que hay en el sector... ...en esta materia de industria, por decirlo de alguna manera... ...es decir, aquí se lleva una agricultura mucho más tradicional... ...entonces para nosotros es muy importante que la gente tenga una buena actitud... ...somos conscientes de que no está esa experiencia... ...que va a haber una curva de aprendizaje... ...por lo cual nosotros vamos a formar a los trabajadores... ...antes de que entren en nuestras instalaciones... ...les vamos a explicar qué queremos de ellos y cómo queremos que lo hagan... ...para así poder conseguir que ellos crezcan con nosotros... ...es decir, que los trabajadores empiecen haciendo las labores básicas... ...y en caso de que necesitemos puestos más elevados... ...que esos mismos trabajadores sean los que ocupen esos puestos... ...porque Cultivos Árabe cree y confía en la gente. Joana, Isabel y Matías pasean por los invernaderos deseando comenzar a producir. Hasta ahora ha sido un trabajo largo y duro... ...pero sin duda su vocación es el cultivo del tomate. Hasta que llegue ese momento controlan que todo esté en orden. Varios carros elevadores que ruedan por las vías de los invernaderos... ...facilitan los trabajos de altura en las tomateras. Los trabajadores gracias a este sistema utilizan posturas ergonómicas. Matías muestra su funcionamiento. Esta máquina es el transporte de los trabajadores... ...la planta empieza en este canal y se eleva hasta los cuatro metros de altura. Esta máquina lo que hace es facilitar las tareas, las labores culturales... ...como por ejemplo el desoje, tutorado de las plantas... ...y el descuelgue. El descuelgue significa que cuando la planta alcanza los cuatro metros... ...se le da cuerda y se va moviendo... ...para que la planta siga creciendo en lateral... ...y pueda alcanzar hasta los 20-22 metros de distancia... ...dependiendo de la época y cuando queramos alargar el cultivo. Desde su punto más alto Matías describe otras características del invernadero. El techo que difumina los rayos solares... ...y una cubierta térmica que evita la contaminación lumínica. Este techo es un cristal de alta tecnología... ...es un cristal de luz difusa que se llama... ...lo que significa que cuando la luz incide en él... ...en lugar de traspasar como una lupa... ...lo que hace es romper la luz... ...para crear una luz más difusa, como su nombre indica... ...lo que hace es que la planta absorba mejor los rayos de luz... ...después tenemos dos cubiertas... ...una de clareo para reducir la radiación que llega a las plantas... ...para no quemar las cabezas... ...y la segunda cubierta que está por debajo... ...es una cubierta de sombreo... ...para que cuando utilicemos la luz artificial... ...en épocas de invierno o cuando esté nublado... ...se pueda tapar y no irradiar luz al exterior. Un ordenador central controla todos los parámetros... ...que marcan el desarrollo y maduración de los tomates... ...la humedad en el invernadero, la temperatura, el CO2... ...nutrientes, luz y cantidad de agua que absorbe la planta... ...son variables que en su justa medida... ...crean las condiciones ideales. Este es el ordenador central climático... ...desde aquí se controlan todos los parámetros... ...climáticos que rodean a la cúpula que es el invernadero. Aquí se controlan las ventanas... ...las ventanas que abren y dejan pasar el aire... ...se controlan las dos cortinas que hemos hablado antes... ...que son de sombreo y de bloqueo de luz... ...se controlan los tiempos de luz que necesitan las plantas... ...se controla la temperatura... ...dependiendo de si hace más calor o menos calor... ...toma el software, determina unas acciones u otras... ...y desde aquí se controlan los cinco factores claves de la producción... ...que son temperatura, nutrientes, CO2, luz y humedad. Mediante un sistema de canalización... ...el agua de lluvia se recoge en una gran balsa... ...y se distribuye a diferentes depósitos. El agua de riego que no absorben las plantas... ...vuelve a un depósito para ser reutilizada. Nos encontramos en la sala de riego... ...aquí es donde se gestiona todo el circuito de agua... ...donde recolectamos el agua de lluvia de la cubierta... ...que redirigimos hacia una balsa de 18.000 metros cúbicos... ...que tenemos en la zona sur de la empresa... ...esta agua después se bombea a los tanques... ...para ser mezclada con los fertilizantes... ...que después se almacenan en cuatro tanques... ...para los cuatro sectores de invernadero... ...y de aquí se alimentan las plantas. El agua que la planta no consume... ...vuelve a entrar a esta sala... ...pasa por un sistema mecánico de desinfección... ...y esa agua reutilizada se vuelve a mezclar con agua fresca... ...para reducir el consumo de fertilizantes... ...y así hacer una gestión óptima del consumo de abonos. También tenemos un tanque de agua fresca para nebulización... ...para controlar la humedad cuando es demasiado baja... ...podemos elevarla y al mismo tiempo controlar la temperatura... ...dentro del invernadero... ...cuando hace demasiado calor... ...nebulizamos para reducir un poco la temperatura. El objetivo es cerrar el ciclo completo... ...de consumo de agua y de energía... ...y queda algún fleco para poder llegar a ese 100% de autoconsumo. Pronto las plantas llenarán estos invernaderos... ...para en dos fases... ...producir tomates ininterrumpidamente durante todo el año. Y como ya hemos comentado... ...la marca Gaubea indicará que provienen de esta zona alavesa. El jueves 1 de junio se produjo una curiosísima botadura... ...en las instalaciones de la Fundación Albaola en Pasaya. La fundación, dedicada a la recuperación del patrimonio marítimo... ...y la Asociación de Pasteleros Artesanos de Guipúzcoa, Gozoa... ...han unido sus fuerzas para construir y botar una chalupa de chocolate. Desde Pasaya San Juan, el catamarán Ciudad de Donostia... ...recogió a más de 100 invitados... ...para tras un paseo por la siempre espectacular bahía... ...trasladarlos al astillero de Albaola. Una vez atracado el catamarán... ...se iniciaron los actos previos a la botadura. Bailes y berchos dieron paso al acto central... ...la botadura de la chalupa réplica de las de los balleneros... ...y construida íntegramente de chocolate. Con los nervios y tensión propia del momento... ...la embarcación se adentró con éxito en las aguas de la bahía. José Ángel Zendoya, del caserío Longa de Orio... ...es uno de los 35 ganaderos vascos... ...que trabajan con vacuno de raza blonda. Es un pequeño grupo de ganaderos... ...que han optado en su mayor parte... ...por animales en pureza y selectos. Ander es el coordinador de EBAFE... ...y ha visitado a José Ángel en su caserío. Ambos echan un vistazo al ganado antes de soltarlo a pastar. Son todos ellos unos magníficos ejemplares. A pesar de su gran tamaño, suben con agilidad a uno de los pastos. José Ángel maneja en total unas 11 hectáreas de terreno... ...y sus reses pasan casi todo el año pastando en ellos. El coordinador de los criadores de raza blonda de Aquitania... ...nos presenta EBAFE. EBAFE es la Federación Vasca de Blonda Aquitania... ...es decir, coordinamos de lo que es la raza en el País Vasco... ...tanto relaciones con administraciones públicas... ...como con otras asociaciones de la raza a nivel nacional... ...que estamos integrados dentro de CONABA. En cuanto a explotaciones, pues tenemos en torno a 38 explotaciones... ...que están divididas mayormente en Vizcaya y en Guipúzcoa... ...habiendo dos también en Áraba. Y luego en cabezas, pues en torno a mil cabezas... ...o tenemos en total, de las cuales pues 600 serían reproductoras. La mejora genética la logran vía macho gracias a las inseminaciones... ...y los programas de acoplamiento... ...donde los técnicos asesoran al ganadero sobre los machos... ...que mejor se adaptan a su ganadería. Tenemos un programa de acoplamientos dirigidos... ...que ofrecemos a los ganaderos... ...donde viene un técnico de Iparralde... ...y nos hace el asesoramiento pues indicándonos... ...qué sementales del esquema francés utilizar... ...para ir mejorando nuestras ganaderías. Generalmente utilizamos semen francés... ...también en ocasiones de Averequin... ...que normalmente Averequin suele ofrecernos... ...semen de machos de la zona, ¿no?... ...más igual aptitud cárnica para cruce. A mediados de mayo se celebró en Burdeos... ...un importante concurso morfológico de esta raza... ...al que acudieron dos ganaderías vascas... ...la de José Ángel y Eizmendi de Azpeitia. Ambas lograron importantes premios en Aquitania... ...cuna de esta raza. Es una prueba evidente del gran trabajo... ...de los ganaderos de Blonda. Ir a la cuna de la raza y obtener, digamos, el premio a mejor vaca del concurso... ...mejor ganadería y luego en varias secciones también... ...hemos obtenido segundos y terceros premios... ...pues lo primero para los ganaderos pues es un impulso muy importante... ...porque al final se refleja el trabajo que van haciendo durante muchos años... ...porque esto no es un trabajo de dos días sino que vienen haciéndolo desde... ...desde varios años... ...para BAFE también, ¿no? ...porque al final pues tenemos ofreciendo... ...estamos ofreciendo programas de acoplamiento y ves que... ...que los resultados, el producto que está saliendo pues tiene, digamos... ...buen resultado a nivel francés, ¿no? ...y luego también a nivel nacional también en los concursos que solemos ir a Salamanca... ...entonces es importante tanto para los ganaderos como para BAFE... ...y más para los ganaderos porque eso también les ayuda a ampliar su mercado, ¿no? ...porque los buenos resultados al final lo que traen es que la gente se interese... ...en los productos que van saliendo de la ganadería. En una parcela con espectaculares vistas... ...las reses siguen pastando en libertad... ...en lo que sin duda es una muestra del bienestar animal. José Ángel maneja blondas desde 1987, casi 40 años... ...y las eligió por su facilidad de parto, docilidad y por supuesto... ...por rendimiento cárnico. Tiene unas 15 cabezas para inseminar y 30 en total. ...normalmente insemino de 13 a 15 cabezas al año, más o menos... ...el número total suele oscilar entre 25 o 30 cabezas... ...terreno son 8 hectáreas propias más unas 3 que ando arrendadas... ...la salida es a vida, normalmente a vida... ...y si hay alguno que no da la talla o lo que sea... ...pues se le manda al matadero o se come en casa... ...también hay que comer en casa. Con una de sus novillas ganó un tercer premio en Burdeos... ...lo que es sin duda un fuerte impulso a su gran trabajo. Bueno, es un orgullo, hice con una novilla, hicimos tercero... ...y es un orgullo estar en la cuna de la raza... ...y hacer tercero con una cabeza de casa, pues... José Ángel nos describe este espectacular animal... ...con el que se llevó el premio. Aquí tenemos un animal de dos años y las características, pues... ...hombre, a ver... ...por ejemplo, la largura de este animal, pues... ...es bastante interesante, entonces... ...y la homogeneidad que tiene... ...la cruz, plana, ancha, largura... ...aquí vemos cómo tiene la grupa bien metida... ...ancha de pelvis también... ...para facilidad de parto y muy importante... ...yo creo que... ...los rasgos más importantes de este animal". Ander también visita la ganadería Izmendi... ...en el barrio El Oseada de Azpeitia... ...tras trabajar con otras razas... ...José Miguel y Lucía se decidieron por la blonda... ...hace 40 años... ...hace tan sólo tres... ...su hija Hidoya acogió el relevo en el caserío. "...empezamos a traer animales de Francia... ...en aquel tiempo... ...hace más o menos 40 años... ...hemos ido trabajando pues la genética... ...eh... ...trabajamos mucho la inseminación artificial... ...eh... ...a día de hoy tenemos... ...más o menos 30 vacas... ...30 madres... ...y bueno luego... ...también tenemos novillas... ...y al final alrededor de 50 cabezas... ...y a ver... ...nuestra... ...nuestra... ...historia es que bueno... ...mis padres han estado trabajando... ...día a día... ...le hemos estado ayudando un poquitín... ...y bueno ahora... ...la explotación la llevamos entre yo y mi marido... ...desde hace tres años... ...y bueno nos ayudan también... ...mis hijos". Entre otros premios se alzaron... ...con el reconocimiento a mejor ganadería... ...y mejor vaca en el corazón... ...de la raza blonda de Aquitania... ...en el año 2010... ...ya ganaron con la mejor vaca... ...egusquiñé. En el 2010 acudimos a la... ...al concurso de Burdeus... ...que fueron mis padres... ...y sí... ...tuvimos el... ...pues un premio... ...con exactamente... ...con la madre de... ...de esta vaca... ...que fue... ...gusquiñé... ...eso fue... ...en el 2010... ...y ahora pues después de 13 años... ...que cuando hemos tenido un parón... ...nos hemos incorporado... ...y bueno pues... ...ha sido una sorpresa... ...obtener el primer... ...premio... ...de la vaca... ...de mejor vaca... ...e incluso también... ...pues hemos sido... ...gordonados... ...de la... ...mejor ganadería". Ahora Necane... ...hija de Egusquiñé... ...ha tomado el relevo... ...a la mejor vaca. Una vaca de la raza blonda... ...que cumple todos los requisitos... ...de la raza... ...cabeza... ...eh... ...el tipo de la piel... ...del color de la piel... ...pomelé... ...eh... ...la longitud... ...de la vaca... ...la anchura... ...al final pues es una vaca... ...que cumple... ...todas las características... ...que están demandando hoy en día. Eidmendi comercializa... ...gran parte de su ganado selecto... ...para vida a otras ganaderías... ...pero algunos animales... ...son sacrificados... ...por ejemplo... ...esta vaca de desvieje... ...es un magnífico ejemplar... ...que en breve irá a matadero... ...su rendimiento cárnico... ...es espectacular. Depende de la morfología de la vaca... ...pero bueno realmente... ...entre 60... ...un 60 a 65 suelen dar... ...pero bueno... ...a ver... ...a veces suele ser así... ...pero otras veces... ...depende como esté... ...el engordamiento... ...y el engrasamiento... ...los carniceros optan... ...por la raza de la blonda... ...y les suele gustar... ...en el mostrador... ...porque suelen dar... ...muy buen rendimiento". En Euskadia hay registradas... ...unas mil cabezas... ...de raza blonda de Aquitania... ...no es un elevado número... ...pero su calidad es indiscutible... ...como se puso de manifiesto... ...a mediados de mayo en Burdeos... ...felicitamos a estas dos ganaderías... ...y al resto de ganaderos... ...de raza blonda... ...por el gran trabajo... ...que han realizado... ...los últimos años. La pasada semana... ...se celebró... ...en el Bass Culinary Center... ...la edición número 11... ...del concurso Euscolabel... ...para los alumnos... ...de primer curso... ...del grado de Gastronomía... ...de la Universidad de la Cocina... ...los más de 100 alumnos... ...se dividieron en 8 grupos... ...en los que se valoraban... ...platos de nueva creación... ...elaborados con productos Euscolabel... ...y en el que se debía plasmar... ...lo aprendido durante el curso... ...el concurso organizado por ACI... ...el Bass Culinary Center... ...tiene como objetivo... ...familiarizar a los alumnos... ...con los productos locales... ...y etiquetados con el prestigioso... ...Sello Euscolabel... ...más que un concurso... ...es un proyecto... ...en el que se refleja... ...el resultado de la formación... ...en este primer año... ...los productos todos... ...tienen que ser Euscolabel... ...tienen que tener relación... ...sobre todo... ...con el País Vasco... ...pero sobre todo... ...que sean Euscolabel... ...y para ello... ...pues también... ...les damos una formación... ...se le da una formación... ...de todo aquello... ...que pueden comprar... ...para luego elaborar... ...tienen que hacer un trabajo de mercado... ...tienen que hacer... ...hacen un trabajo de campo... ...y luego todo eso... ...lo plasman ahí... ...a su libre... ...ejecución... ...o sea... ...eligen las formas de hacer... ...evidentemente también... ...en las técnicas... ...que hacen durante... ...para trabajar estos productos... ...son... ...técnicas... ...que han aprendido... ...este curso... ...es decir... ...no nos podemos ir a técnicas... ...que van a aprender... ...o que van a ver... ...más adelante... ...sino... ...tienen que desarrollar... ...lo que han visto... ...los grupos... ...y los roles... ...de cada alumno... ...se distribuyen... ...simulando... ...un restaurante real... ...en cada grupo... ...son... ...14 personas... ...más o menos... ...pues se tienen que distribuir ellos... ...ellos mismos... ...se gestionan... ...y... ...pues... ...hay unos que trabajan... ...en la cocina... ...otros trabajan en sala... ...otros trabajan en marketing... ...otros trabajan en compra... ...es decir... ...que cada uno... ...dentro de equipo... ...ellos mismos se ponen los roles... ...para que funcionen... ...pues como si fuera... ...un restaurante... ...o como si fuese un restaurante... ...pues de cara al cliente... ...es decir... ...donde ellos mismos... ...hacen la plantilla... ...de lo que quieren desarrollar... ...y cómo lo quieren hacer. Para los alumnos... ...fue una gran experiencia. Ha sido una experiencia... ...bastante interesante... ...para nosotros... ...porque... ...para muchos de nosotros... ...era el primer servicio... ...que damos en la vida... ...y para otros... ...pues igual... ...estamos más experimentados... ...con esto, ¿no?... ...pero... ...ha estado muy bien... ...para ver cómo trabaja... ...cada persona... ...en un equipo... ...qué roles podemos desempeñar... ...¿no?... ...qué se da mejor... ...a cada persona... ...y... ...a nosotros... ...por ejemplo... ...nos ha valido... ...para darnos cuenta... ...de que tenemos un equipazo... ...y que nos llevamos de maravilla... ...y que todo se soluciona... ...pues hablando... ...y divirtiéndose... ...nosotros en nuestro equipo... ...hemos decidido... ...que somos todos... ...jefes de equipo... ...jefes líderes... ...así que... ...estamos... ...en igualdad de condiciones... ...entre todos... ...eh... ...y... ...bueno... ...a mí lo que me toca... ...más que nada es... ...encargarme del plato principal... ...y... ...de echar una mano... ...con todo lo que se pueda. En la sala... ...todo estaba a punto... ...para dar el mejor servicio... ...los grupos cuidaron... ...hasta el más mínimo detalle. Pues el año... ...ha estado muy bien... ...yo creo que nos hemos preparado... ...un poco... ...para lo que sería... ...llegar a esto ¿no?... ...hay un... ...un evento... ...con... ...con... ...con Usco Label... ...algo ya digamos... ...más serio... ...donde ya vamos a tener... ...este contacto con el público... ...y creo que todo el transcurso del año... ...pues va a hacer... ...va a tener efecto... ...en lo que sería este evento. En mi caso soy el Sumiller... ...en nuestro proyecto se llama Duo... ...jugamos un poco con las dualidades... ...y queremos demostrar esas dualidades... ...tanto en la comida... ...como en las bebidas... ...eh... ...un poco demostrar que... ...que es algo sin... ...sin la otra... ...tanto la noche... ...como el día... ...y demostrarlo pues lo que te digo... ...un poco en los platos... ...y en las bebidas". Para Ricardo... ...miembro del jurado y profesor... ...del VASC Culinary Center... ...hubo muchas propuestas... ...ricas y creativas. En general las propuestas de los alumnos... ...se han centrado en poner en valor... ...lo que es el producto Euskolabel... ...el producto ASI... ...y también partiendo de lo que son... ...las bases de la cultura vasca... ...así que lo que pudimos ver... ...fue muchas referencias... ...muchos storytelling del proyecto... ...a través de ejemplos como puede ser... ...escultores, artistas... ...fiestas de País Vasco... ...momentos culturales... ...y a través de ellos... ...ser capaz también de desarrollar... ...lo que es el recetario... ...y la propuesta de valor. Sí que hay algunas propuestas... ...que nos han resultado muy especial... ...sobre todo por cómo han podido... ...linkar... ...uno, la calidad gastronómica... ...por así decirlo... ...no olvidemos de que estamos... ...en... ...en una casa dedicada a la gastronomía... ...con la cultura... ...que al final también nos parece... ...nos parece muy importante... ...que ambas vayan de la mano... ...porque si no al final... ...gastronomía sin una base cultural... ...es un discurso perdido". Este concurso es fundamental... ...para acercar a los alumnos... ...del VAS Culinary Center... ...a lo más selecto... ...de nuestros productos alimentarios... ...detrás de cada uno... ...hay bases de carras... ...arranchales... ...o ganaderos. Las grandes recetas... ...muchas veces demandan productos... ...de carácter global... ...productos que tienen que viajar... ...mucho tiempo... ...pero muchas veces nos olvidamos... ...de una cocina más regional... ...más centrada... ...que también es una gran puesta en valor... ...y de la cual nos olvidamos... ...aquí que buscamos... ...pues uno... ...poner en valor... ...la cocina regional... ...el producto local sobre todo... ...y lo más importante de todo... ...el valor y el esfuerzo... ...de los baserritarras... ...de los caseros... ...de los productores... ...de la región... ...para poder desarrollar... ...lo que es la cocina vasca... ...y la gastronomía vasca... ...a la cual estamos acostumbrados... ...a hablar". Antes del servicio... ...el director del Bas Culinary Center... ...José María Isega... ...y el director de ACI... ...Peli Manterola... ...presentaron oficialmente el evento... ...con un servicio exquisito... ...y explicando detalladamente... ...cada propuesta... ...comenzaron a servir los platos... ...los alumnos... ...los grandes chefs... ...de la gastronomía... ...en un futuro... ...mostraron grandes dosis... ...de ilusión y creatividad... ...y por supuesto... ...con materia prima... ...de la familia Euscolabel... ...que tanto lustre da... ...a la cocina vasca. ...y la salud de los proverbios... La naturaleza stockera... Gracias.